hola hola leonard tengo una vacante en mi juego de c y d en una semana te gustaría ser participante sí gracias bien genial solo una cosa no puedes contarle a nadie en serio ni a jaguar ni a rash y mucho menos a sheldon ok oye lamento pedirte que le mientas a tus amigos ahí estaré están frente a frente ante un enorme monstruo con una horrible boca llena de dientes tres gigantescas piernas y flagelantes tentáculos qué es lo que harán amigos parece que se trata de un octojarro este es el plan un segundo vil qué quieres karim cómo sabes que no es un neo octojarro yo sé diferenciar entre un oso búho y un insecto eso responde a tu pregunta no oigan solo hay una forma de arreglar esto lo hacemos pedazos y vemos las partes por favor porque siempre tienes que atacar porque no hablamos con él sorpresa el señor podcast quiere hablar tú qué dices lennart creo que es el mejor día de toda mi vida lo siento amigo ya conocerás a una chica así de lo y Gracias por ver el video.